¿Qué pasa chavales? Estoy aquí en un nuevo vídeo y hoy os traigo este macito que está poniendo muy de moda y la verdad es que está muy fuerte y me gusta bastante, lo he probado mucho y creo que va a salir bien así que vamos a darle unas cuantas partidas y a ver si os mola vale a ver vale, pues buena suerte aquí, pues vamos a tirar cositas por detrás para ir ciclando también y a ver qué tal también deciros chicos, a ver si me decís en los comentarios si se me escucha bien o mal a ver, me ha dado un lagazo vale, porque últimamente me está diciendo que el micro se me escucha flojo pero lo tengo aquí, así que se debería escuchar bien así que vosotros me decís y a ver qué tal vale, vamos a tirar esto aquí tiene ballesta ballesta ciclado rápido en principio no debe ser fácil porque un ciclado rápido está complicado a ver si muere muere, por dios a ver qué es la, ahí está vale, eso conseguimos la torre, así que vamos a dejar que absorbamos un poquito de daño vamos a tirar esto aquí tiramos esto aquí no creo que tenga el tronco ciclado a ver, ahora sí lo tendrá ahí está vale, pero así le hemos hecho daño y le hemos tirado una torre así que sale un poco worth it vale a ver, nos preparamos ahora para cuando tire la ballesta tenemos ya nosotros el mega caballero vale, a ver vale, como no está tirando nada vamos a tirar el mega caballero por la derecha porque por la izquierda se le puede parar bien así que esto aquí vamos a tirar un buen espíritu y hielo pero aún así aunque recibamos un poco de daño vale, retiramos esto y ya estaría defendido y ahora mirad el push que tenemos por el otro lado tiramos esto va a tirar la torre Tesla a ver vale, ha conseguido así fue tirado un zap vamos zap, zap, zap no me ha dado tiempo, tío vale, bueno le hemos hecho daño tenemos un mega caballero por la izquierda está vale, guay vale tenemos el dragón infernal ahí atacando tiramos la torre vale, vamos a tirar el minerillo o si conseguimos la segunda corona el tío está empeñado ahí en defender tiramos esto tiramos esto ahí está conseguimos la corona y seguimos procediendo a ver si si caen las tres, ¿no? vale, vamos vamos, vamos vamos golpead insensatos bueno, no ha sido imposible pero bueno no hemos ganado la partida así que está bien también decirlo chavales mirad estos cascos que me han mandado los de Nacum España están muy guapos la verdad y me gustan bastante así que os voy a dejar el Twitter en la descripción para que para que participéis en el próximo sorteo que voy a hacer con ellos de estos mismos cascos y a ver si os toca vale vamos a tirar esto por detrás parece ir ciclando un poquillo vale vamos a tirar esto aquí para que tanquee vamos a tirar un poquito tarde ya no va a tanquear vale, a ver es un nivel 8 vale vamos a ver ese torre con flechas así que no vale, a ver vamos a ver eso vamos a dejar vamos a dejarlo y vamos a tirar eso vale vale, chavales también tengo que deciros que voy a aprender a editar vale porque muchos me lo pedís ya y yo creo que hace falta así que vale eso ha sido un poquito malo no, lo siguiente así que en lo siguiente video próximamente pues tendremos tanto tanto intro que también estoy buscando ahí alguien que me lo haga y también otro y también pues y también aprender a editar así que se vienen cosillas chavales se vienen cosillas ya me estoy tomando esto en serio ya tenemos esto preparamos el zap es que tiene muchos hechizos tío vale tenemos el minero tenemos esto pero para ser un nivel 8 no está jugando mal me refiero que está defendiendo bien otro pues no sé tira las cosas al azar vale voy a dejar ya eso paso ya a perder más el tiempo que tire la torre vale ya estaría no se da por vencido vale no, el mazo como veis es muy sólido a ver flaquea un poquito contra la trilla mosquetera quizás o incluso contra ballesta porque la ballesta te la pone defensiva tú no tienes ningún hechizo fuerte y así pues acumula ballesta el rival y ya pues te pone dos ballestas y es imposible para el loto aunque tires el mega caballero con todo lo que tiene para defender la ballesta te acaba matando y te destroza la torre pero bueno si lo consigues jugar bien creo que que puedes ganarlo vale creo que nos ha reconocido un poco ¿no? vale tiramos esto aquí para ciclar un poquillo y hacer un poquito de daño a ver si no lo defiende vale pensaba que me lo iba a tirar por delante vale tiramos esto aquí ahora está tanqueando el barril tiramos esto aquí tiramos un zap me está tanqueando el mega caballero mira el daño el daño que está haciendo los esqueletillos ahí está vale perfecto guay 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 se ríe vale hemos empezado bastante bien ahora no hay que confiarse ya que hay que acabar la partida vale a ver vamos a tirar esto por aquí por detrás vamos a tirar esto ahí está tiramos el minero con el defender vale ya estaría perfecto y ahora cogemos la contra por aquí por la izquierda a ver a ver que tira a la princesilla en realidad se ve un poco venir vale matamos la princesa y ahora se va a hacer mucho daño está a ver a ver vamos 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 dragoncillo ahí está vale vale bien buen daño buen daño me gusta me gusta lo que veo vale sinceramente os lo recomiendo muchísimo chavales este mazo es muy bueno vale ahora vamos a tirar esto a ver si me da tiempo vamos tanquea tanquea esqueleto ahí está esqueleto parril de esqueletos tiramos el zap ahí está vale conseguimos torre buena suerte buena suerte ahí está tiramos esto aquí tiramos esto tiramos esto tiramos esto es que nada por hacerle hacerle vale por meterle presión y hacerle que que no defienda vale ahí está va a tirar la princesa ahí a ver si conseguimos las tres coronas vamos 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 ya le decimos otra vez buena suerte porque no deseo buena suerte pues nosotros también se lo decimos hombre y otra vez mira buena suerte vale mira vamos a abrir esto y ahora que estamos saliendo a cofres mira vamos a aprovechar que os tengo aquí una sorpresilla no lo he puesto ni en el vídeo ni nada ni en el título pero os voy a dar una sorpresilla a ver si nos toca a ver que legendaria podríamos tener que legendaria quiero yo tener a ver mira mago eléctrico vendría bien fantasma real también para subirlo al 2 el tronco me encanta también y princesa así que esa sería a ver si tenemos suerte vale aquí está vamos a abrirlo bueno es la primera que abro un cofre de estos ahorito bien menos mal me viene de lujo mira vamos a coger el barril de esqueletos un gol de hielo está mal de momento a ver con cual cogemos más oro con este pues aquí está vale vamos a tirar el cohetillo 65 cohetes entran bien aquí vamos a coger el cazador que tenemos pocos aquí cogemos el príncipe que me gusta muchísimo y a ver que sale que sale que sale que sale vamos vamos mira el tronco pues perfecto aunque la bandita le quede poco para el 4 es que me gusta muchísimo el tronco ahí está pues perfecto la capturilla ahora me han dado un cofre de oro no me deis eso no me deis eso vale pues seguimos vamos a jugar uno o dos más y a ver que tal vale juca policía a ver tiramos esto por detrás vale vamos a tirar esto aquí porque creo que tiene ballesta las alqueras se usan prácticamente el 90% con la ballesta así que gigante noble este si son grandes yo ya me voy a casar con este tío este tío ídolo ídolo jugando ballesta jugando gigante noble en competitivo no me dejo ganar porque me ha costado 100 gemas si no le he dejado la victoria porque se lo merece viva el gigante noble mira mira por poquillo a ver si nada vamos bueno el dago infernal al menos va a rozar la torre a ver voy a quitar 200 al menos bueno ha quitado 50 creo vamos a tirar esto y vamos a tirar esto vale pues el mazo a verlo bueno ya iba a decir que tiene pinta de ser pues joder con flechas también este tío es un cerdo este va como yo como con triple hechizo seguro a ver vale pues vamos a ir al ataque vamos opciélagos preparamos el zap para la horda vamos 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 ahí es que no ha tirado nada no le ha dado ningún golpe los bats bueno vamos a tirar lo pueden decir creo sí vale guay vamos a aprovechar ese duende vamos vamos ahí está ha llegado ha llegado bueno mira ha matado a un duende a un esqueleto perdón mira a dos esqueletos ha matado ha merecido la pena worth it vale 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 esperte no nos confiamos no nos confiamos que tiene muchas cosas para pararnos tiramos esto tiramos esto vale guay conseguimos la torre y tiramos esto para defender vale ahora se viene con el gigante noble vamos a tirarle esto rápido vamos tenemos un zap ahí está vamos muere vamos al ataque vamos a meterle presión tengo presión para que no ataque ahí está vamos conseguimos la torre bueno la conseguíamos la conseguíamos vale bien jugado eres un grande joca policía si me estás viendo te quiero tío ese noble tío es ídolo ídolo total ídolo mira el mazo si es que hay que quererle vale vamos a jugar la última por ahora vamos muy bien y a ver que tal acabamos vale como tenemos esto este combo me encanta tío es que tirar barris de esqueletos y murciélagos da todo el sida porque no requiere skill pero bueno esa una trícate mira 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 está mirando al murciélago mira al murciélago vamos quírate ahí está bueno me ha dado algunos menos vale bombea caballero ahí hubiera pintado muy bueno mira mira que guay ese mago eléctrico se ha pasado vale pues ahora avanzamos con esto aprovechamos tiene tronco vale si hubiera tenido elixir para el minero hubiera sido mejor pero bueno vale creo que nos saca como uno delixir a ver vale vale vamos a tirar esto por aquí por detrás vale para ir ciclando así más o menos poco a poco y a ver que tiene la choza da todo lasco vamos a tirar esto como tiro ya el tronco vamos a aprovechar y hacemos un push curioso vale muere la choza no tiene zapas así que eso viene muy bien vale nuestro tanque va tío que pena no me esperaba si me hayas verlo vale tiramos esto aquí matamos al caballero tiramos esto aquí y matamos vale al mega pirro no me gusta esa choza no me gusta nada me ha tirado el tronco ahora en cuanto pongo la choza voy a ir al ataque igual que antes pon la choza a su cerdo ahí está vamos tiramos ahí el zap vamos está complicado tiene el cementerio o eso creo no se me ha ido el tren ahora vale a ver está bien está bien no está tan mal tiramos esto aquí tiramos ahí el quads vale guay guay está haciendo daño vale vale no está tan mal no está tan mal y el murciélago ese se ha esquivado ahí están haciendo mucho daño a los murciélagos aprovechamos que ha tirado el tronco hace poco vamos tiramos al minero ahí tiramos al lógic con defensa a ver a ver a ver dónde está el mago tiran al mago pero me ha encantado vale seguimos presionando chavales no podemos dejarle que tire el cementerio porque nos coge bastante tiramos esto tiramos ahí el minero esto ese veneno que balúe le he sacado vale pero el dragón infernal se carga lechaza seguimos presionando chavales seguimos presionando ahí está minero ya tira a la desesperada chavales ahí está hay que meterle presión cuando sepáis el mazo del rival pues le metéis presión le metéis presión le metéis presión para que él no consiga hacer sus ataques ya habéis visto que no ha atacado ninguna vez en la partida hasta el último momento y ya había perdido la torre así que quedaros con eso en la mente vale pues 5-0 ya veis el mazo está muy bien aparte es divertido de jugar porque baiteas muchísimo el zap mola mola bastante y nada chavales esto es todo espero que os haya gustado y pronto vamos a ver 5.585 copas a ver como acabo la temporada y abrir el cofre de elección para enseñaros y nada chavales eso es todo espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente chao